En el marco de la conmemoración del Día de la Educación, no menos de 300 delegados y auxiliares de la Procuraduría de los Derechos Humanos realizaron una supervisión en escuelas e institutos del país para verificar el cumplimiento a este derecho. El Procurador de los Derechos Humanos, Gordon Rodas, visitó el Instituto Nacional Rafael Akech en la zona 1 capitalina, donde dio charlas en temas de derechos a la educación de calidad y gratuita, de la importancia y deberes a la que tienen derechos los estudiantes. Por eso estamos haciendo en todo el país, también es importante con las auxiliaturas a través de la Dirección de Promoción y Educación de la PDH, hacer conciencia de lo importante que es tener una educación de calidad, no solo pública sino privada. La educación es un derecho humano. Bueno, ahorita solamente es concienciación, para elevar el tema de la educación es importante, ahorita estamos comenzando con el ciclo, también esperando que las autoridades cumplan con las responsabilidades con el personal docente, porque muchos a veces cuestionan a los maestros, pero los maestros están tan importantes, tienen que tener condiciones dignas, no solo salariales sino los mínimos que tienen que tener para hacer cumplir su importante labor docente. Asimismo, espera tener un acercamiento con autoridades del Ministerio de Educación para resolver las necesidades que presenta el Sistema Nacional Educativo. Sabemos que son muchas las necesidades de los centros educativos, como la falta de profesores, escatorios y deficiencia en infraestructura, pero si trabajamos juntos podremos resolver estas problemáticas, aseguró Rodas. Por su lado, Eva Martínez, directora de la Queche Jornada Matutina, dijo que dentro de las prioridades fijadas para este año, es mejorar el derecho a la educación en el plantel. Para desearte el informo, Noe Pires.